Hola, hola, raza que nos está viendo en vivo y a todo color Miren guache nomás, lo que nos estamos preparando Antes de que digan algo, el gato no se lavo las manos, pero si me lave Miren guaches, se los voy a recordar, a mi me gusta más el calor de la mano Porque es el que da el sabor, que más que un guante Yo con guantes, yo si miro que están preparando guantes Yo no me como una comida, me da asco el guante Bueno, siguiendo con esto, pues nos venimos a Mazatlán, Sinaloa Y pues que creen, pues festejando los cumples de mi hijo, o sea el más grande Y pues miren, allá está, miren guache, un volquión para allá, miren 21 años se abierta mi cachorro Y pues nos venimos a festejarle su cumple Y pues, como no, hacerle una deliciosa botana para él Y para toda su gente que tiene por acá Bueno, vamos a hacerle la botana de los callos de rubano, miren guache nomás Así manual, así manual Encebollados y enpepinados Guache nomás A ver, pepinito, pepinito Miren nomás Buena cebolla, buena cebolla Así es, para que La cebolla es para que salga pelo Que no se les olvide, para que los pelones Saludazo para todos los pelones Bueno, ahora que pues vamos a hacer Le vamos a poner lo que es el limón La sal no la trajimos para acá La sal, no puede faltar Bueno, así nomás Y lo que vamos a hacer, siguiente paso Es revolverlo, miren Esto, esto es lo que voy a hacer Lo voy a hacer por una persona Que me enseñó también Hazlo así Y la gente se va a chupar los dedos Es esto, miren Cámara Miren, guache Así mero Ahí te va la sal No, 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 no Poquita, poquita Así Porque es que están Estos ya vienen salmoreados Miren Bueno Vamos a ponerle más Más para que adorne Más pepino Y más cebolla Bueno Así Ahora sí Y el siguiente paso Lo que le vamos a poner Malemosa A ver, pájame el clamato ¿Eh? Mmm Esto yo sé Que van a decir Ay El gato se la discutió Teo, porquín Me la tengo que discutir ¿Por qué? Porque yo no puedo quedar mal Ay Ahí está Ya, ya, ya Ya hizo Ahora sí Le vamos a poner esto ¿Eh? El clamatito Así Así nomás Miren Así ¿Eh? Ahora ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner Lo que es La pimienta Guache nomás Miren ¿Eh? Ay Van a decir Ese gato puro Que nos salga la baba Chirri O sea Baviando Baviando ¿Y qué vamos a hacer? Siguiente paso Salsa negra Para el Buen sabor Mira ¿Qué salsa es? Así No puedo mencionar Oiga No, no, no No, no Miren Ahí les va Ahora ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner Salsa marisqueras Que no se les olvide En Mazatlán En este lugar Aquí la van a encontrar A ver Malemosa El gato parado El gato parado Así es Miren Así le vamos a poner Mira Eh 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 Y eso Que no le vamos a poner Chile serrano ¿Por qué? Porque hay unos que Que No les gusta Porque es muy archivoso Pero Ahora sí Lo que vamos a hacer Ahora sí Tú Malemosa Vamos a revolver Con la cuchara Porque con la mano Ya se ve más feo Eh Miren Eh Ahorita Le vamos a dar Porque todo cocinero Tiene que probar De lo que está preparando Cada quien tiene su librito Y yo tengo el mío Pero Ahora Yo voy a probar Lo que es El juguito A ver Cómo quedó A ver Y esto a prueba Así miren Ay pa A ver Échame el picatito Ay pa Ay Vale moja ¿Eh? Jejeje Ale Bueno Gente pues Vamos a servirles A los que están Allí Asegando Esperando Que nos pasen El número uno Eh Jejeje Eh A ver A ver Marmosa A los invitados Especiales A que los vecinos Puede De guay Esta más hermosa Eh A ver Le vamos a ayudar La botanita Mira nomás Me fascinó A ver A ver Pepinito Pepinito Tiene que llevar Pepino Y gira El Pepino No se quiere quedar Bueno Provechito Provechito Para todos Los que estén Botaneando Ahorita Y se estén Echando Sus cervecitas Mis buenos deseos Espero que la pasen De maravilla Y provecho A ver Puedo probarlo Pero A mi me gusta Con Caldito Caldito Manito A mi también De maravilla Así es que Ahorita volvemos Con ustedes Bueno gente Y volvemos Con ustedes Y miren Guache nomás Ya casi se vendió Ya casi se vendió Todo A ver Maremosa Ahí te va Para ti Ahí te va Comitelo Que La neta Pues dicen La gente Que están allá Que quedó Muy bien Y pues Yo digo Que es porque Me gustó a mi también Varios Varios Ya que ir a ver Y nos venimos A poner Unos mariscos Aquí A ver Gente Como les pareció La botana Como siempre Sabroso todo Del 1 al 10 11 11 Ah Está toparado Más es bueno Mariscos Y más con estas salsas No vamos a pasar Tantito para acá Con mi compa Como se llama usted Otra vez Sergio Sergio Ay Es que la memoria No me falla Memoria perra Memoria perra Dijo el loco Pero Memoria gata Bueno Quiero que le mande Un saludo a mi compa El arremangado De Sonora Ah cierto Compra Remangado Sonora Aquí nos llamamos El mazatlán No El arremangado El arremangado De Sonora Así se llama Cuando Usted ya sabe Va a abrir unos mariscos Del arremangado Así es que En Hermosillo Sonora Ay ya se me olvidó Es que Tengo a Jaime Pero no pasa nada Pero ahí está Ya le mandamos Un contenido Ahí donde dice Todas las partes Donde está La dirección Y todo En que parte Está Memoria perra Es que Discúlpenos Discúlpenme Y discúlpen A ella También Porque También Traemos muchas cosas En la Traemos Miren Traemos muchas cosas En la cabeza Y pues ni modo Bueno Desde aquí Nos vamos a despedir Desde Mazatlán Sinaloa Para el mundo Ahí nos vemos Nos despedimos Sale gente Bye bye Bye